Que se quiten las pelunas, las pelonas de arrapa Que se quiten las pelunas, las pelunas, las pelunas La pelunas, las pelunas, las pelunas Yo no les pedí permiso para venir a bailar Pues mi novia sí lo quiso y lo tenía que conquistar Yo no les pedí permiso para venir a bailar Pues mi novia sí lo quiso y lo tenía que conquistar Ay papá, ay mamá ¿Qué querés que yo haga si es un baile de disfraz? Ay papá, ay mamá ¿Qué querés que yo haga si es un baile de disfraz? Gracias por ver el video